Check, 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 check. Saludos, saludos, con ustedes Mega P, a.k.a. The Connection. Welcome to Esto Es Plena. Seguimos aquí en Esto Es Plena haciendo las video reacciones de la semana. Esto es una solicitud de nuestro amigo Ezra Matos. Sé que muchos otros también me mencionaron sobre solicitando esta canción, pero este fue el primero que la pidió hace ya como tres meses atrás y hasta ahora he podido llegarle a esto. Así que discúlpame Ezra, yo sé que es mucho tiempo, pero lamentablemente tengo muchas solicitudes en especial de Lápiz Consciente. Le voy a tomar un poco de tiempo. Tendría que parar de hacer reacciones de todo lo demás y solo hacer canciones de Lápiz porque todos los días hay algo nuevo de Lápiz Consciente, Lápiz Consciente. Entonces, saluda a todos mis lapicitas por allá, pero va a coger su tiempito. Tenemos que ir poco a poco, tú sabes. Y esta es una canción de Lápiz Consciente con Químico Ultra Mega. La canción se llama Cuatro Minutos. Mandarle un saludo a toda la gente de la República Mágica, a toda mi gente de RD y todo mi Dominicano Connection alrededor de todo el mundo. Saludos cordiales. Espero que se encuentren muy, muy bien, loco. Acá abajito dejamos siempre el Instagram de Esto Esplena para que nos sigan allá. En la descripción del video le dejamos siempre el enlace al canal donde se posteó para los que no conozcan puedan pasar por allá y ver el contenido. Igualmente encontrarán en la descripción el email de contacto para cualquier propuesta de negocio. Estamos a la orden. Le dejamos el link a la cuenta de Paypal. Por si ven lo que hacemos, les gusta y les agrada y quieren cooperar con nosotros, así a crecer y a crear más y mejor contenido para ustedes, se les agradece cualquier contribución. Un saludo especial a todos nuestros contribuyentes que nos han apoyado hasta ahora. De verdad que se las agradece porque muchas veces hay ciertas cositas que no pudiéramos hacer si no fuese por ustedes. Así que de corazón, muchísimas gracias. Vamos entonces a lo que es la free promo de la semana. Esta es una canción a cargo de Jesus y Killer. La canción se llama Y Entonces. Esa fue la free promo de la semana a cargo de Jesus y Killer la canción. Y entonces a esa canción le hicimos una video reacción. Está durísima. Me agradó mucho que es un trap, pero con un estilo bastante único, un estilo bastante original, sin seguir la métrica aburrida, que ya estamos cabreados de escuchar la misma métrica y la misma copia del mismo flow. Esto es algo totalmente fresco. Saludos a Killer y a Jesus. Le vamos a dejar esa reacción aquí para que la puedan ver, escuchar los comentarios y demás. Y pueden también decirnos qué es lo que piensan de la canción. Si les gusta, en esa reacción dejamos el enlace al canal donde se posteó. Y pueden buscar también la canción en las plataformas digitales, que está super fucking hot. Vayan acá bajito, denle like al video, suscríbanse al canal si no se han suscrito, y toquen la campanita para que puedan recibir las notificaciones cada vez que subimos nuevo contenido. R.S.K. Fama A partir de ahora solo tiene Cuatro minutos, lápiz consciente, químico ultra mega, director Rigoberto Genao. Let's go Cuatro minutos, hagan lo que tengan que hacer Está todo vale Ok, esto está interesante, tienen cuatro minutos, hagan lo que tengan que hacer, desahóguense pues Chelo Uchota, te doblate porque yo se la vi al papa Tienes odio contra mi esa de maquiarropa Déjame sacarme el huevo en lo que me coloca Como el payaso de Scarimovil te lo saco por la boca De reda te sacan maldita loca Espérate allí, chucha la vaina dijo Dí que tienen cuatro minutos pa' hacer lo que tengan que hacer Y este llegó a me trajando Y de una de mi maldita sea Vamos a darle un postulota eso loco Desde aquí, arrancamos Chelo Uchota, le está tirando a Chelo Uchak Ellos tuvieron una vainita acá Dice que por él dásela al papá O sea que porque químico Apoya la parte de lápiz Hay algún problema entre Chelo Uchak Y lápiz consciente Dígame aquí que es lo que pasó con eso Nadie me ha comentado nada de eso Nunca que fue ahí Odio contra mí esa de matearropa Déjame sacarme el huevo en lo que te coloca Como el payaso de Scarimovil te lo saco por la boca De reda te saca maldita loca Porque tú no aportas ni pa' con vicioso vaya Y se mete una roca Conmigo se fue Uch, 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 uch De reda te saca Espérate Tírame ese pedacito pa' atrás Nuevo químico Explícame esa vaina de nuevo Dímelo, cuéntame De esa de matearropa Déjame sacarme el huevo en lo que te coloca Como el payaso de Scarimovil te lo saco por la boca De reda te saca maldita loca Porque tú no aportas ni pa' con vicioso vaya Y se mete una roca Conmigo se fue en de espalda, de pecho y de boca Lo tengo tan grande Que se lo estoy metiendo desde Europa Lo que tú usas Uch, 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 uch Por eso querían que yo escuchara esta vaina, loco Mierda Este es un asesinato Chata, acribillando aquí del principio Raz Pom, 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 boclack ¿Qué? ¿Qué? Chuuu, chamán Chuuu, chamán Manito, esto está duro, 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 duro Barba, 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 barba Barba, rom, pom, boclack ¡Coco, loco! No sé ni dónde para esto a veces Déjame moverlo aquí un poquitito Y vamos a tirarlo desde aquí Y ese instrumental es una porquería Qué bajeza de instrumental vaya a la mierda este cabrón que hizo esa instrumental y discúlpeme pero que locura esa instrumental hasta que mierda ya la vida tremendo punchline yo naciendo no tienen que hacerme antidoping what the fuck acabo de hacer una video de reacción que la canción me dejó un poquito así como medio tú me entiendes te voy a hablar claro como con un poquito de pereza pero ya esto de una vez me inyecta otra vez loco por eso la dejé para después porque no sabía que esperar se va a la tierra con mi verso emano la tierra va a temble el universo soy rapero secular no es inconverso me llaman arrogante pues con ranas envidiosas no converso atento a granos dominicanos puro lo llaman arrogante porque con ranas vamos a hacerlo para atrás mejor que el mismo se lo diga loco él no tira cinta comane que tan virado no tira cinta con sapo no tira cinta comane que no son yuno a la pula en el trono en el trono en el trono con ganas envidiosas no converso atento a granos dominicano puro soy picante siempre poniendo a raya tú estos falsos maleantes tú me encontraste aquí siempre poniendo a raya tú estos falsos maleantes los manes están tirando aquí plena manito esto es ran tan delírica que están soltando aquí loco mediante se te salió la mierda así que deje tu mediante el que me tira mas nunca respira y siente la ira del que no habla mentira la calle me conoce a mi yo no busco sonido solo se han bebiado leche la de mi huevo y la nido eres nacido de una violación clasificado enemigo y comparado nacido de una violación así es la vaina es igual que comparar la tupa con el grupo amigo maleante de cartón ratón oye bien lo que digo reptil la princesa es un misil de largo alcance tu boca y mi pene que bonito romance a la ampulana from the top bomboclat bomboclat ay a la vida no que irrespeto es un misil del largo alcance tu boca y mi pene que bonito romance la mierda que tú cantas pa' que el movimiento avance te ridiculiza a mi nación y desperdicia a tu chance pa' que te lance de tu penjao bárbaro esa mierda maldito desgraciado mi música se ducemente mueve pa' coger pique tú eres el hijo de Ichai y el monito Kike yo porque consume rap se quiere dar de Yoki será que tengo el mejor producto yo no sé por aquí me busca la vea la de Buse de Inalcoti porque con el rap que traje estoy entrogando a los popio al sol no van cuatro minutos todavía estamos a la mitad de esta vaina y que masacre para no todos el que quiera unión unámonos y hagamos una cadena de oración oremos por los abatidos etiqueta y daré mención pa' meterlo a la licuadora y hace un jugo de fruit punch tengo un poco a la Zingamoski donde quiera que voy vos sean químicos y respondo cada vez que oigo el bajo cuando revienta en esa instrumental tengo ganas como de voltear toda esta mierda loco al piso loco de lo verdadero de la nueva escuela yo soy el que me ha visto dinero cuando queden en cometo rapero ya la paranzuero inyectado por la vena con este veneno ellos suenan más o menos pero con un flow ajeno un refalso como el pecho de un cuero que se hizo sano ya suenan más o menos pero con un flow ajeno que se hizo sano ya identifique un suicida kamikaze rompo compase frase por frase mi nivel superior hace que nadie me reemplace hago lo que yo quiera hago lo que me place esto se nace tú estás muy desabrío porque no tienes letra es que tú no quieres lío gusano la vida te metes mano siempre gano y a ti te duele el ano de tanto soberano y tu trampa se nota para los nation latino tú fuiste por la luna iglesia dentro de un casino bueno esto es una locura manito esto es una locura recuerda que son masacre de letra y lírica de todo lo que hicieron aquí loco vean yo soy un asesino y el juez sabe mi nombre figuero abelino pues yo combino la mierda con tu nombre tú hace música para niños yo hago música para hombres no tenía sombre para ti soy grande chupa mi grande para que se ablande después que me tira palomo porque te espanta yo lo pongo en reflexión me dicen semana santa lo pongo en reflexión me dicen semana santa usted han escuchado un fucking punchline así loco ras loco ras loco grande para que se ablande después que me tira palomo porque te espanta yo lo pongo en reflexión me dicen semana santa haciendo sin censura no se paga más te dije que una masacre lo que estaban haciendo loco lo tuyo de que loco de que haciendo una masacre con el chimico ultra mega no mire de mortal komba lo tuyo de topi topi mi música es pa guau 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 la tuya es pa popi la tuya es pa popi mariconazo ha llegado el tiempo límite en el instrumental en la sierra en una maldita película pero protagonizada por estos dos malditos psicópatas jordan y lebron la disconsciente el maldito instrumental que maldito beat es una canción y debería empezar la canción entera ustedes quieren ver esta reacción otra vez los ultra mega ultra mega universal ross link 20 quiero volver a escuchar esta vaina ross 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 no vamos a ross que maldita vaina esta fucking canción loco que locura four minutos de tiraderas mo que maldita masacre ç bom po bom bocla bad como dicen en hamaí gaan pan es un fucking bad loco da chunde, bad no blood clad star que locura fue eso man esa chucha tuvo duro, duro durísimo hermano, pa que sepan eso no, no hay más nada que decir aquí yo no sabía, nadie me ha puesto nada aquí que esos manes tenían tiradera con chelo chak ni nada de eso, porque nadie me dio nada de eso compad que eso pa con ustedes, me tienen en la tiniebla en esta vaina loco no sabía nada de eso, esto tuvo mortal, combat blood mortal combat aquí, yo no sé alguien contestó esta vaina, póngalo aquí de donde salió ese problema, que fue lo que tiraron aquí primero, alguien contestó esto ahí deben haber quedado los cadáveres después de esa vaina loco, fue 4 minutos de ráfaga manito vamos a dejar eso hasta aquí, no tengo más nada que decir loco, si ustedes vieron algo que yo no vi, si saben algo que no sé si escucharon algo que yo no escuché, comentenlo aquí abajito, den like compartan y todo ese poco de vaina compa estoy inyectado ahora mismo, vamos a ver que sigue que le voy a meter después de esto, no sé pero vamos para allá de una vez así que si andan por la calle, cuídense cuídense, cuídense, se les quiere gratis loco, bless en Panameño le decimos Shantin a las mujeres de cariño Mami ya el night train va